A pesar del año tan duro que estamos viviendo, las navidades ya están aquí y no vamos a poderlas celebrar como nos gustaría, como todos los años, sentándonos en la mesa con toda la familia y con amigos. Pero vamos a celebrarlas lo mejor que podamos, con un poquito de resignación y mucha, mucha dosis de paciencia, para que el año que viene podamos estar todos los que queramos juntos y celebrarlas como siempre. Amigos y amigas, gracias por seguirme y este año más que nunca os deseo unas muy felices fiestas y un 2021 cargado de salud para que podamos superar juntos esta situación lo antes posible.